Buenos días, Maestro Luis. El Maestro Luis es verdad catedrático del Departamento de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Maestro Luis, por favor, denos su perfil académico. ¿Qué estudió y a qué se dedica actualmente? Sí, yo me formé en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ahí que usé mi licenciatura en Historia. Luego de eso, conseguí una beca con la Organización de Estados Bajos Iberoamericanos y estudié un poco de grado en Geografía Política y Planificación en Ecuador. Posteriormente saqué una maestría en entornos virtuales de aprendizaje con la Universidad de Panamá y también una maestría en Nueva Tecnología de Educación con la Universidad Autónoma de Barcelona. Soy profesor Luis de Honduras en la misma Universidad Nacional Autónoma. Bien, Maestro. Nos encontramos en la primera capital de Honduras. ¿Es así, Maestro? ¿Cómo se llama este lugar? ¿Exactamente dónde estamos? La Casa. Bueno, estamos en este momento en la Casa Real. La Casa Real es una de las construcciones de Comayagua consideradas como valiosa por su patrimonio cultural y valiosa también por su función que tuvo en la época colonial. De hecho, aquí fue donde se guardaba, se equilataba, se custodiaba el oro, la plata que salía de las diversas circunstancias de alturas y en la cual entonces los funcionarios, nombrados por Anamá Corona, se encargaban de hacer todo el proceso de administración y después ser enviados a Omoa y de Omoa a España, como parte también entonces de los impuestos o de los tributos que al rey se le pagaban en calidad de quinto real. Es decir, la Casa Real hoy es como, si lo comparamos con las instituciones financieras y económicas del país, es como el equivalente del Banco Central de Honduras. Estamos hablando donde ellos concentraban la mayor parte de la economía. ¿En qué moneda se concentraba esa economía? No, en tanto en moneda, moneda, moneda. ¿Era en oro, maestro? Sí, en oro, plata, sí, de lo que se extraía, de las diversas vetas, sean de Yuscarán, sean de El Corpo, Cedro, Santa Lucía, la misma de Lucigalpa, Ocoteca que la tenemos aquí cerca, de todo esto, Ojojona, es decir, del Mineral de Bazucarán, todas estas regiones de San Antonio de Oriente, de todos estos sitios se traía el oro y plata y luego de eso aquí se hacía su respectiva revisión. Y también aquí era el centro donde se le proveía un recurso que necesitaba el minero o un insumo que necesitaba el minero que se llamaba azote. Entonces aquí se le vendía... ¿Era para limpiar el oro o no es así? Era para la separación de la bolsa con el metal. Y el azote era una venta exclusivamente de la corona a través de esta institución llamada Casa Real que es donde estamos. Nadie más tenía la actualización de vender ese producto y por lo tanto entonces cuando aquí venía un minero y compraba tanto de azote, de inmediato sabían acá cuánto tenía que dar de quinto real a la corona por la cantidad de azote que se llevaba. Entonces eso era como una institución acá encargada de la economía principal en la época colonial que eran los metal. Muy bien maestro. Usted nos comentaba cuando veníamos haciendo el tour, estamos haciendo turismo en Honduras y específicamente andamos con un montón de delegaciones, ¿verdad? Andan colombianos, costarricenses, panameños, guatemaltecos, salvadoreños y mexicanos. Y usted nos explicaba que topográficamente el nombre de Comayagua, es decir, historiográficamente en realidad no sabemos qué significa. Si le pregunto ya la pregunta obviamente, valga el término y el juego de palabras es necia, ¿verdad? Aclárenos eso maestro. Sí, bueno, hay aquí dos confusiones. Primero, quiero que quede claro que con frecuencia se confunde que Comayagua es la primer capital de Honduras o que Trujillo es la primer capital de Honduras. En esto tenemos que ver la delimitación primero del tiempo y después de la configuración del territorio. Trujillo lo que es primeramente sede de la gobernación de Honduras, sede de los espados que son las dos instituciones encargadas de la administración de la provincia de Honduras. Luego, por justificaciones que ellos mismos hacen, que dicen que Trujillo es un lugar inseguro, que Trujillo es un lugar más sano, clima muy caliente, húmedo y que por lo tanto hay que trasladar la capital para un sitio más sano, más saludable. Pero también buscan un sitio equidistante entre ambos mares, entre el mar Caribe y el mar Pacífico o lo que ellos llamaban mar del norte, mar del sur. Muy bien. Y así erigen Comayagua. Comayagua se convierte entonces en sede, no capital, de la provincia de Honduras, sede de la gobernación, sede de los espados y va a tener esa figura. Y en la República se va a llamar capital hasta que es trasladada para la sociedad de 1880. Entonces, Comayagua también va a tener esa figura, pero no es desde los inicios de la economía. ¿Qué caracteriza Comayagua? Históricamente, sabemos que es una ciudad muy colonial. ¿Qué le caracteriza su topografía, sus condiciones económicas? Bueno, primero, primero, tenemos que ver los criterios que los españoles traen ya desde su experiencia de colonización. ¿Qué condiciones buscaban para hacer, para fundar una villa, un real o una ciudad? Primero, buscaban que el lugar tuviera topografía plana. Segundo, buscaban que hubieran montañas alrededor por lo que ellos tenían ya de experiencia por su clima, por su vegetación, etc. Buscaban también que hubiera río caudaloso. Y en eso Comayagua, pues, cumple con esas condiciones. El río Muya es uno de ellos. Y también buscaban que tuviera población indígena. El caso de Comayagua estaba currado por la cultura lenca. Por lo tanto, Comayagua es el lugar ideal para hacer una fundación y que fuera sede de las instituciones de gobierno. Además, estaba equidistante a Puerto Caballos, estaba equidistante a Guatemala, a Antiguo Guatemala hoy, estaba equidistante a la vía de San Miguel, fundaciones coloniales de ese momento, estaba equidistante a Chocoteca, estaba equidistante a León Nicaragua. Por lo tanto, era un lugar muy geoestratégico y estratégico en todos los aspectos. Sabemos que acá se le llama, maestro, el valle de Comayagua y es un territorio muy fértil. Yo creo que le pregunto a usted, porque usted obviamente es experto en estas cuestiones, ¿verdad?, de la geografía. ¿Qué le caracteriza a este lugar, en cuanto a relación de producción? Bueno, como todos los valles, los valles tienen ese potencial, tanto para la agricultura, tanto como para la ganadería, tanto también para la agroindustria. Comayagua tiene esas condiciones y además tiene también ese potencial. Pero también Comayagua tiene otra gran ventaja, que está dentro de lo que se llama la depresión transversal, por la cual a Honduras siempre la han identificado como el lugar donde se puede construir vías de comunicación. Para la época colonial, no caminoreal. Para el siglo XIX, un ferrocarril y hoy, lo que se llama Canal C. Mayagua, entonces, está dentro de esa faja que es como el espacio en el territorio hondureño menos alto sobre el nivel del mar. Por lo tanto, las inversiones en infraestructuras de comunicación no son muy altas y son viables o factibles, como se llama ahora. Bueno, usted explicaba que para los españoles, este era un territorio geográficamente o geopolíticamente muy, digamos, quizás el mejor, ¿verdad?, en Honduras. Y ahora, obviamente, usted nos explicaba que también tiene alguna importancia, ¿verdad?, para el imperio norteamericano, geopolíticamente y geoestratégicamente. A ver si nos explica, maestro, en qué consiste esto. Bueno, consiste en que la posición nuestra, por tener dos costas, por tener salidas a dos mares, Comayagua está en el centro, es decir, en un lugar en el cual se puede crear infraestructura, tanto como para bases militares, como para desarrollos también de alta industria o gran industria. Y desde acá, entonces, convertirla en un aeropuerto internacional es lo más factible. Lástima o lamentable que, en vez de tener un aeropuerto comercial internacional para Honduras, lo que haya es una base militar y esa base militar tiene su propósito y también tiene su selección. En Comayagua, porque es un punto de desplazamiento, por ejemplo, de todo tipo de avión, de todo peso, de todo, para cualquier área donde se necesite intervención o apoyo a aquellos gobiernos incondicionales de Estados Unidos. O atacar también a aquellos gobiernos que no son condicionales a la política de Estados Unidos. Nos referimos, por ejemplo, a Nicaragua, a Venezuela, a El Salvador en algunos momentos. Y eso entonces hace que Comayagua tenga esa ventaja sobre esa posición geopolítica de importancia desde los tiempos coloniales hasta los tiempos actuales. Maestro, como experto en historia, Comayagua tiene muchos lugares y que usted puede invitar a los turistas. ¿A qué lugares invitaría usted que vengan a Comayagua a los turistas? Bueno, Comayagua tiene una infinidad de atractivos, primero el centro histórico con su cantidad de museos que tiene, sus iglesias coloniales, pero luego están todos los pueblos alrededor, como Aboterique, Lejamaní, La Paz, Cali, La Paz, La Paz, Cali, que son pueblos también que tienen toda una trayectoria histórica y también tienen todo un potencial arquitectónico, escultórico y también artístico. Además que su población también es una población con una calidad humana y también con una alta calidad de hospitalidad que tiene para el visitante. Gracias, maestro, muy amable. Sí, acá.